nuevamente en la mesa acá estamos en un mundo bastante guapo que creo que se le dice centro ah ya, pase con el con el espacio este mundo que bonito bueno pero no estamos acá porque es bonito sino porque que o la caga así que vamos a seguir con pero antes voy a explorar todo lo que hay acá estos son como puentes de energía vaya, vaya eso que guapo no me vayan a tirar weasi a ver acá no hay nada o si o no no deja de ser una simple textura pero bueno a pesar de eso es bastante guapo lo único que le faltó de esa textura es que tuviera un poco más de movimiento para que fluyera más pero gran trabajo de estos compadres esa sombra no hay nada vámonos uuuh otro Gordon Freeman uuuh no hacía nada cierto a ver es como un Metroid ¿me empuja algo? me acordé de Metroid un poco culeado puta que la sufrí weón había un boss que era terrible agilado a ver acá un poco culeado viejo weón no ya llegaron estos weón conchetumare ya llegaron oh tengo puntería negativa tenemos la oscuridad y exploremos este mundo vamos a morir ay acá el salto largo pero acá se puede ya eso es por si me caigo me imagino este no hará algo ¿no? a ver vamos a acercar no se apaga eso mata estos chiquillos ya nada nada por si bueno este mapa está creado por si me caigo y ahí había otro chiquillo pero mira una dama que precioso weón es salto largo como que uno se acostumbra al doble salto y acá no hay doble salto a ver si me voy por acá no llego para allá ¿podría llegar para allá con doble salto? a ver no no creo o si o no lo intentamos no fin como le gusta ¿eh? eso ¿qué pasa acá? la picadora de agua no me gusta ese sonido van a llegar algunas compadre quizás estoy incomodando los hombres de Zen o Chen Len Len Lenny no sé qué decir weón un computador un notebook en verdad oh oh si ¿esto qué es? mira puta la que esto es como un semi parkour vamos a ver si hay algo por aquí mira mira ahí había un perrito todos los caminos llegan a Zen alcanzo eh los perritos o hartos perritos no no es mucho es mucho no a ver estoy por la chucha puta lo que me falló es que todas mis armas están descargadas weón esos perritos vamos por acá qué bonito el mundo por la concha bonita la weá más enojada de más perros todo weón explorando weón está estática pero bueno ah ya por acá estaba no creo que me obliga a hacer un salto largo acá porque me puedo ir a la mierda al menos que haga vamos para allá a ver uuuh concha madre de acá qué se supone que debo hacer uuuh salto largo para allá me estoy guiando para allá vamos uuuh no me salto concha de tu madre fin ya vamos de nuevo uuuh eso uuuh este normal este a ver vamos a ver uuuh 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 eso hay acá no sé a portales weón esto hará algo ¿no? a ver no ya lo que voy doy por hecho y entender es que esto me va a teleportear allá vamos a ver espera ahí está y ahí eso es como una fuente de energía no una torreta esa weá a ver uy sabía como la elimino a ver ah ya estos son otros tipos de torreta son como electromagnéticas uuuh que weá a ver radiación uuuh mira la weá buena conchetumario weón y eso no me acuerdo qué pasaba en el otro juego perrito 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 pero no conchetumario la verdad que si salto así me voy cargullado como se le ocurre venía así ah no no se me parece pero lo mal que salva con la wef mmm acá ahhh me está ahí quiero ver si puedo llegar para allá puedo morir así que no 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 si muero uuuh uuuh que weá puta lava ya ya había algo vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Perreto muerto Bueno, compadre Esto es de eso, una fuente de energía Y esa fuente de energía Deben estar ahí Pero antes vamos a explorar Porque parte del juego Es la exploración ¡Eh! Va a ser poco padre Oye, grande el laboratorio Oh, esto está bien hecho, mira Buena compadre Mira, acá te vi Acá los vi ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! ¿Dónde nos llevará esto? Seguimos en el laboratorio Bueno Me gustaron mucho estas guarrores Quiero ver si hay algo por acá No caen nada Ya ni si Ya me acuerdo si el Harley Quinn era Como así ¿Cómo así? ¡Uh! Tengo que... ¿Dónde tengo que ir? Bueno A ver, para tener... No me tengo que entrar por esta especie de vagina, ¿cierto? Hasta que soy mal pensado Ya Entonces Acá lo que tendría que hacer es Creo Esto Y eso Tiene que dar energía Y... Me falta un... Cable Eh... Y ahora eso debería... Alectar como una hueá Falta acá Ahí está Ay, es que acá no se nota mucho, pero... Ahí está Por ahí está Acá Ya ¿Y qué hago acá? Debía abrir un portal, ¿o no? Pura corriente, bro Ah, ya Ahora por acá Agua, tiro al agua Vamos a usar una shotgun Shotgun, shotgun, shotgun Shotgun Garganta A los bichos y se puede uno venir por acá ¿Por dónde no iríamos, Pedro? Yo creo que por acá Ah, si hay algo Creo Son unas cosas, ¿está? Sí, yo sabía Muchos pros para acá aún Ah, pero no puedo ir para acá Ya, es muy probable que acá tenga que hacer unas conexiones de muchas cosas Un ejemplo de esto, tirarlo para allá Y de ahí compadre De la vida de la web Entonces, tiene que ver con un cable Lo menos que saquemos de ese A ver, voy a ver si se puede Eso Y acá Y acá Vamos a ver si he alcanzado para allá Bueno, abrió ahí Quiero ver primero para allá Si hay algo Porque en volar Hay que ir para allá No Acá no hay nada Ah, pero esto es para saltar Me imagino A ver No Es por el otro lado Está bueno Está bueno, ¿ah? Ahora vamos Eso da vida Ahora caché Ya, y ahí está el pull Y no hay nada acá Me doy asco Bueno, entonces ahora tenemos que encaramarnos a saltar Así que Lo más probable es que haya que subir por acá Falto 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 Eso Y acá Mira Uy, casi me caigo Tiene un nombre Creo que ahí Creo que acá Me parece que está domesticado Uy, pero ¿qué pasó? Lo mató otra cosa Pero de todas formas Es bellísimo Con una música bastante Donkey Kong De hecho Se parece a Donkey Kong Esta son Eso La música Que me tape la voz Como le gusta la música O sea Vale la pena Todas las muertes Para ver esto Vale, pues esto No es para siempre Creo Qué bello Qué bello Y ahí, qué hay Estamos al 100 El puto se va a cago No, no Te van a agujar Me van a agotar Me van a agotar Ahora que esto Bueno, empuja Los perros Esto es algo No, no 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 Qué mal No te vayas A despertar Tus pedazos Pina Faya Mucho bello Mucho bellísimo Bueno Van al agua No, eh Precio Maten al bicho Mie Más rápido Me mataron Ya, estos son Ah, vamos a destruir Me da pena No hacen daño Pero Como que empujan Me evitan empujar Disculpe, chiquillo Nada personal Se hunde Hay un compadre Está igual Espondeado Oh, me mataron Con la piedra Mucho bello Que me atrapó Ahí viene un compadre Uy, fallé Me parece Me parece Ni un compadre Y por arriba No se puede llegar Quizás Quizás No tengo una vuelta Acá No se puede отметar Él en la carita 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 ¡Esto! Porque es verde y la punta se vuelve roja. Eso me da... ¡Eso! ¡Lo vi! ¡Sap! Lo escuché. Otro más. Ya llegué acá. No sé por dónde. Yo llegué por acá. Entonces hay dos caminos. Uno que es por acá. Que no... Ah, por acá. Ah, tiene un patrón. ¿Cómo que activa? Ah, por acá me puedo caer. ¡Eso! Estos perros que aparezcan acá es malditos porque hacen su ruido reculeado del programa antiguo que... Te da como convulsión. No me acuerdo. ¿Ate se llama? Y... Te mata por... Te te mata la vida. ¡Mira qué sabia la naturaleza, compadre! Espera. Ya. Ya. Por acá. Porque es el único lado. Ajá. Y acá. No hay problema que haya que ir por acá. Ya. Uy, acá no podemos morir. Ya, a ver. Y acá... ¿Qué es esto primero? Pura... Puro arbolito. Es muy probable que tenga que ir corriendo. ¡Uh! Salto. Bueno, sí. Son las cosas a veces, pues compadre. Y... Estamos entrando cada vez al territorio más extraño. Me culpen, chiquillos, pero... Pero... Así no nos morí yo. No me van a hacer nada, ¿cierto? Esto. Uy, estos huevos... Deben explotar. Todavía. Porque todo lo que está en rojo explota. Tome. Un... No. No, no. 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 Sí, corría ahí. Tiene que llegar igual. Me acabo muriendo el hombre. ¡Uh! ¡Uh! ¿Está bien? ¡Perro culiao! ¡Ah! ¡Está recargando el culiao! ¡No! ¡No, me agarro! ¡Oh, no, wey! ¡Weon! ¡Ah, la puta! ¡No te conches de tu madre! ¡Perro culiao! ¡No me dejan estar en paz! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Mira! ¡Eh! ¡Ah! Ya acá Está bloqueado Ah no Hay que moverlo Le va a faltar El Diamond No está acá Interesting Pero no te quedes pegado Y acá Dudo que pueda subir Está bueno este pool Está bueno Pero vamos a explorar Primero por acá Vamos a ver bien de dónde Debería salir esto Mira esto está bien Y esto está bien Pero nos viene un diamante Así que hay que buscarlo Y lo único que activaba Fue una hueá de arriba Creo Entonces Lo más probable es que haya que buscar Un diamante Una hueá así Donde conchetumare puede estar No tengo idea Y ahora más perrito Reventen 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 Los perritos Y ahora por acá Y ahora por acá Esto nos va a impulsar Esto nos va a detonar Eso Y ahí nos van a dar Y acá está El Diamond ¡Eh! Y acá ¡Uh! Y ahora En Telebox No salió nada Así que nos vamos ¡Qué guapetón! ¡Ah! Tiene todo ¡Oh! Acabamos Tener Que saltar A lo maldito Así que ¡Puah! Ya Eso no está Haciendo eso ¡Falta! Esto tiene que ir hasta un punto para hacer el salto adecuado, y ahí no sé dónde me voy a tirar. Ah, ya. Que me salen estos perros cullados. Ay, seguimos por acá. Enredado así, ¿no? Creo que falta algo, a ver si. Y acá debería cerrarse, ¿no? Porque la había disparado. Creo que no, no sé si es. Es por Eva. Mira. Voy a ver una cosa. No. Nada aún. Seguimos en Zen. Hay un zombie por acá cerca. Eso. Ahí da el sonido. Oh, las manitos. Las manitos de los hombres. Oh. No, quiero caer. De acá me finca que hay un montón de lugares para dónde. que una granada no puede hacer. Oh, en eso no. Oh, chucha. No, no. ¡Uh! Es explosivo. Conchetumare. Esto si los toco, muero. Luego lo explosivo, muero. Aguazo. No, acá había la cagazo y toco. Puta. No, me gusta esta zona aún. Mira, bubón. Este encima de Kikos. Acá tengo que hacer un salto súper preciso para allá. Y para allá. Perros culiados. Perros culiados. No, conchetumare. Vale. Ve por esta hueá nomás. Es que aparecen estos hueones. Uy, no apareció un cangrejo. Probablemente aparecen cuando les conviene. Ahí están los hueones. Conchetumare. Hicen un guardado rápido porción. Vamos de nuevo. No salten, no salten. Uy, conchetumare. Vamos a tener más precisión. No. No, ese hueón no tengo miedo hasta ahí. Ya. Ya. Vamos, por favor, que no aparezcan más. Cangrejos reculeados. O sea, hasta que es más precisa. Y ahora falta que acá aparezca un cangrejo. No, esto es todo hueón. No, esto van a hacer explotar todo. No van a explotar nada los giles. Y la bala no tiene. Y la bala no tiene que arravesar nada. Uy, conchetumare. Venga, venga, mi niño. No, uno. No. Oh, conchetumare. Conchetumare. Mira como falla, po. Ya, po. Ya, po. Cuenta que me cargan los lugares de explosivos. Uy, acá. Bueno, hay que seguir esto. Lo único que escucho es poner más perros que la chucha. Acá. Ok, que abriré. Y acá, ¿dónde hay que ir? No tengo ni coña. Está en cuarto lado. A ver si está cerrado. Acá. Vamos al cuello. Están muy buenos los puzzles. ¿Dónde nos llevará este? Qué clase de mierda tendríamos que hacer acá. Vamos a estar acá. Un pesado. Ellos no tienen la culpa. Seguimos desgando. Casi. Casi. Más para arriba. Es. No, murió el copado. Vale. No importa. Tenemos harta. No, ya hay un rojo. Vamos para allá a abrirlo. Es. Es obvio que no iba a haber nada. Vamos para allá. No. No alcancé. Conchito. Madre. ¿Dónde quedé, weón? No tengo idea. Vamos para allá. No. Un zombie. Dame, dale. Dame, dale. No. 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 No quiere. No quiere. Ahí está. Ya acá. Había pasado. Vamos a tirar más para arriba. Muy probable que haya que ir para allá. Así que. Este es más bajo. Eso. Y acá. Ahí está. Como nos gusta, eh. Conchito, madre. Casi me caigo. No. Me caí. No sé dónde estoy, weón. No. No, estos weónes. Ya. ¿Por dónde me devuelvo? Hay tantos perros juleados que explotan. Y explosivos. Acá puedo como subir. Es muy precisa la weón. Me falta el de allá. Es que sí, está bueno acá. Ya me da mi vida. Está abierto todavía. Pero hay que ir por acá. ¿Cómo se le ocurre? No, no te caigas. Por acá, por acá. Vamos. Ajá. Ajá. ¿Dónde nos llevará esto? Eso no hace nada. Ajá. Vamos. Vamos a seguir los rastros. ¡Jua! ¡Jua! ¡Eso! Oh, esta weón no me gusta para nada, weón. Esto no explota, ¿cierto? ¿Qué? ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo...? Disparando a esta weón. ¡Que se haya weónado, concha de tu madre! Por la chucha. Por la chucha. Estoy disparando como en si nada. Y después caché que había un puro... ¡No! Oh, Dios mío. Bueno. Ese weón... ¡Mira dónde, concha de tu madre está! A ver... Está más fondeo que la cresta. Y acá... El demás que me aparece es mientras voy subiendo, así que... No lo cojo. ¡Cangrejo! ¡Ah! ¡Cangrejo, culiao! Oh, no lo puedo atacar. Otra más. Otra más. No lo puedo atacar. ¡Ah! ¡Ah, Joder! ¡Ah! Oh, está muerto, a ver Ah, chucha, pero está que está muerto Está que está vivo Se achicaron Son unas tulitas chicas Buen chetunare Joder, que no aparezca Vamos a ver, está vivo Vomita, perra Oye, perdí careta de armadura Eso, como les gusta Ya debería haber abierto Toda la huella de planta No ¡Dale, dale! ¡Ven, cógete, perra! ¡Ya! ¿Y acá dónde tengo que ir? ¡Uh, cuán chico! ¿Dónde salen tantos? Ahora lo caqué. Me imagino que es por acá. ¡Muy bonito, muy toro! ¡Qué bonito! ¡Uh, se están... ¡Uh, se están matando! ¡Ah, qué paraya! ¡Nada! Ya me se me va a hacer largo el titeño. Ya ningún video me dura... ...media hora este juego. Vamos a caer sin disco duro. ¡En fin! Solo para eso. ¿Qué son estas cosas? Un minuto. Es una pena porque se pueden lastimar. Me encontré bonito. ¡Ven a ternudas! ¡Ven a ternudas! ¡Ven! ¡Oh! Están como distintos todos buenos Oh, no sé por dónde ir Vamos por acá ¿Aquí vendrán algo? No, salgan, salgan, salgan Se va Vamos con esto, hermano Bueno, le entra, pero no importa Hay como un buen es más grande Estoy cachando, dale, carra Vamos a tirar estos lobos porque se aparecen unos juleados Ya, bueno, acá si me tiro no me llegara por respuesta Volvería Y acá no hay nada Oh, qué buena Me tiro para afuera, me tiro para afuera Pucha, se va a ver esa hueá Espero que no Justo me pregunta ahora el juleado Ya, pero ñe Lo bueno es que a más resolución se puede ver más todo Lo bueno es que a más resolución se puede ver más todo No, no tengo uno A menos yo estoy A menos yo estoy A menos yo estoy A menos yo estoy No mueren los putos ¡DAMN! ¡DAMN! ¡Ya! ¡Algo de esto! ¡Algo de esto! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y! ¡Tengo que ir por acá! ¡Vámonos! ¡Ya! 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 ¡Lo conecta! ¡Y acá! ¡Algo falta! ¡Me tinca que tiene que ver con esto! ¿Podría ir para allá o no? ¡Sí! ¿Qué es? ¡Ya está! ¡Ay! ¡Acá nos devuelve para... ...abajito! ¡Vamos! ¡A puros portales, bro! ¡Uuuh! ¡No! ¡Conchetumale! ¡No, culiar! ¡Ahí ganó esto! ¡Hueones, hueones! ¡No! ¡No teleportar! ¡Conchetumale! ¡No! ¡Conchetumale! ¡Casi me caigo, hueón! ¡Uuuh! ¡Qué hueá! ¡Lo vi, hueón! ¡Puta la hueá! ¡Me usan repullar! ¿Por qué los vídeos son tan largos? ¡Por la chucha! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Oh sí! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Esto no hace nada! ¡Ah! ¡Estaba avanzando harto! Como que se haga. Le da vueltas igual. Llevamos 56 minutos. A ver si vamos en el capítulo adecuado, ¿no? Seguimos en el centro. Seguimos, seguimos. Es larguísimo en el centro. Acá. Saltito. ¡Eso! Esto parece una terma. Acá. Saltar y agacharse. Así se va. Saltar y agacharse. Saltar y agacharse. ¡Hijo de la perra! Saltar y agacharse. ¡Eso! Por allá. Saltar y salto. ¡Eso! Voy acá. ¿Puedo subir o no? No, no puedo subir por acá. ¿A dónde tengo que ir? Me imagino que es por acá, ¿no? No me asaltó con Chutumari. No estoy por acá. Podría hacer algo, ¿no? Nada. Nada. Entonces. Vamos a pasar. Bueno, eso. Eso. Ah, ya llegué acá. Eso. 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 Y... De acá. Hay que llegar para allá, entonces. ¿Y cómo llegamos para allá? Quiero ver si hay algo al lado. Eh... 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 No. Creo que vengo de allá. A ver. No, me equivoqué. ¡Buestón! Con Churuma de nuevo. ¡Ah! 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 Eh... Llegué ahí, me caí y era por acá. Estaba... Viendo como otra ruta, así que... ¡Pim! ¡Vámonos por acá! ¡Uh! ¡Cómo se pajea, eh! Esa carga de mapa, eh. ¡Ah! ¡Qué bonito! Vi como... La vida pasó con menos fotogramas por un rato. Sí, sé que ellos no me hacen nada, pero... Pero bueno. Estamos acá. Vamos a ver si lo ha pasado rápido, pero bien. Rápido, pero bien, ¿cierto? O la weá, acá van a salir unos weá ahora. Estoy seguro. ¿Qué weá? ¡Uh! La weá. Hay unas plantas que nos chupan. Ahí son esas. A ver. Ah, entonces va a su casa. No me va, compadre. Esta weá se va... Inundando. ¡Ah! 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 ¡ BECOME! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! No molesten, 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 molesten Espero que no haya ninguno Si lo hacemos rápido no nos va a pasar nada Vamos a entrar Vamos a entrar Uno ¿Cómo te gusta? Mira No, 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 no Y para allá es para acá Como nos gusta, corre Ahora porque el video culo es largo Ahora no me volví a speedrunner Ay, ay, ay Espera, al final Del Waton Freeman No, ya están llegando weonao ¿Qué fue eso? Del Waton Freeman, por Gordon ¿Será por acá o no? A ver, voy a ver por acá Se ve por acá No acuerdo que Zen tenía los niveles ¿De acá dónde tengo que ir? Creo que tendré que no agarrar, no? Uh, no puedo disparar Corre, conchetumales, estos culiao son vigen Quien salta Tranquilo, culiao Esto femeninos Bueno, molestalo, molestalo, molestalo Nooo No veo, no veo, no veo Machou culiao ¿ SKULE كان Y esto todos me agarran, ¿cierto? Salta, salta Bueno, me dejó de saltar, güey Eh ¿Dónde estoy? Ah, me agarró Antes o después, como que no caché Vamos por acá Vamos bien, vamos bien Por acá, por acá ¿Qué es eso? Creo que es por acá ¡Eso! Rápido Vamos a corroborar el nivel nomás Demon se enconcha, tu madre Ah, piso de culiar Bueno, debería faltar poco Creo que vi unos perros, güey No 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 A ver, yo de donde mierda vengo, de abajo, no? Por acá Hay que llegar pa' allá me imagino vamos seguimos para allá eso, muy rico acá debería haber una cuevita o algo así con acá uuuh, conchetumare perro, culiado, mi hermano y video culiado, cuánto disco duro me queda conchetumare, 37 gigas igual, eso me alcanza como para una hora, pero pero conchetumare, culiado conchetumare, estoy puro puteando conchetumare no, me voy a morir, no, si, no pasa nada, si está en un perro cago en un perro cago super, super ay, por si acaso un easter egg me puse la cuna del covid hoy obviamente el video va a salir después así que estoy como sudando y sé que me voy a parar y me va a dar frío así que fin todo fin todo fin ya esta weá que chuchas debo hacer hay que abrir esa weá como, ni de coña quizás por acá hay algo mmm, interesante y quizás por acá salgan, salgan salgan, salgan perritos salgan perritos perritos perros culeados explosivos hartos perros culeados explosivos oh ya de verdad por acá hay, hay por ahí hay por ahí bueno, por algo hay que pintarlo muchas veces ya que lo de acá rompemos muy bonito todo pero tengo que apurarla porque el video culeado se está haciendo ¿qué es esto? no, acá hay yo creo que ya llegamos ya estos son teleport un teleport como probable es que se abra un ultra teleport a ver si sale esta weáita de acá que se supone acá desconecta o no? desconectes eso oh, estaba acá en esta parte bueno, me encantó ¿y esto? de coño debe ser un ascensor un ascensor en medio de todo esto bueno una puerta y el único cambio muy bien no, ya ahí se equipara voy a hacer esta puerta cerrar esta pero abrenla con puerta de acá miren entonces ahora esta weá tiene que salir para ya hay que distribuir la energía entonces esta weá hay que devolver por donde? no hay coño eso porque bajan a tanto esto es mala optimización mira la GPU ni siquiera está no, yo creo que esta es una animación esta es una animación por eso baja tanto ahí terminó la animación no hay que no que se me está con la hija la perra uy acá weón mira a esa weá voy a morir ¿Y acá qué se supone que tengo que hacer? ¿Me quedé acá ya? ¿Para allá? Ah, quizá ahora voy para allá. ¡No! ¡Eso! Esto va a devolverse, pero no funciona. Es un camino lineal. ¡Mira la weá! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡De nuevo! ¡Ah, me estoy hueviando! ¡Este me está hueviando! ¡Venga acá! ¡Está muerto! Recordar, recargar. Ya, entonces acá. Ahora. Debería venir por acá, ¿no? ¡Que me devolví! ¡Ah, no! ¡Está otro! ¡Uh! ¿Qué hice? ¡Fin! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Fin! Ya. ¡Aquí me pasó un supertanto! Esto hay que mantenerlo, como que quise saltar después del salto, pero si el salto se alarga mucho, no se salte. Y acá, hueón, ya tiene lagazo reculeado. No hay que hacer explotar nada acá. Obviamente nos vamos a morir. Y va a salir un cangrejo, eso hueón. Hasta que me caga el explosivo. Ni un cangrejo, ¿cierto? Ni un cangrejo. Ni un cangrejo. Ni un cangrejo. ¿Qué era esto? No tengo idea. ¡Vaya! Tengo que buscar un diamante. Entonces acá eso me lo inhabilitó. ¿Qué mierda es esto? No tengo ni puta idea. Me cerró ahí. ¿Va qué me sirve que me cierra ahí? Para que no explote para allá. No, no. Pon eso no. Ya. ¿Para qué sirve eso? Debería ser para que... ¿Para algo? ¿Que no puedo atacarlo? Pues bueno. Entonces yo creo que esto es para que explote esta zona. Vamos a probarlo más así por si acaso. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ya. Ya, perfecto. Entonces acá... Lo que hago es dejo encerrado acá. A lo mejor no. Que funcione. Pero vamos a intentarlo. Vamos a probarlo. Yo tiro esto. Lo que hago es dejo encerrado. Vamos a probarlo. tiramos ah, mira y ahora esta voy a hay que ir al medio ah no, ahora tiramos esta saltamos vamos a salir y le sacamos compadre ahí este compadre este compadre agarramos esta le damos corriente a la esta ya sabía que eso tengo que hacerlo explotar hoy se explotar todo bueno bueno, si a veces son las cosas y falta un diamante así que hay que ver el diamante mira de acá redirigiendo, están pescando así que no, no está bien no, no hay mucho que hacer con estos juegos están pegadísimos vamos a ver si todos van bien hay que seguir la vuelta voy a poder a esto y acá hay que hacer algo también pues bueno acá me bloqueo pero me falta como un cablecito una hueá de acá pues bueno vale, el cuerpo donde la podríamos sacar antes que se me acabe el disco, bro esto esto llevamos una hora no a las 20 conche de tu madre que se me ocurrió que se me ocurrió ahora ah, ya sé lo que hay que hacer ahora espero no morir de nuevo porque ya está todo reventado así que ya hay que esto manejarse estoy todo reventado ah, igual morí igual ya lo que hay que hacer ahora es al revés dejamos conectado esto tiramos una hueá acá este agua se fue cerrado estoy por acá y ahora hacemos reventar esto a ver lo vamos a ver de acá eso y ahí está el diamante entonces ahora volvemos a la normalidad soltamos esta mierda soltame ah, pero suelta la hueá le damos corriente y tomamos el diamante ahora y ahora nos debería activar esta horda hueá ya rompe todo deberíamos llegar ya al me obvio esto y debería bajar los padres oh, no los bajó, bro sí, sí los bajó mal optimizado no no debería abrir esta puerta después no ah, no, por acá no no por acá no 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 salgan, 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 salgan no no salgan, 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 salgan pero juleado no ganó no 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 es es no Uy, acá la GPU llega alta. A ver, vamos a ver por qué. Llega a 85, 88. Qué bastante juego raro. Pero anda... presenta fluido según la web. Ya, llegué acá. ¿Para dónde? Acá. Hay que pasar un agua celular. No sé, acá hay que pasar por mierda. Ah, no. Qué malo. La nueva, bolón. Uy, baja. Ya, de nuevo. Esta boda va a costar. Porque los saltos son muy precisos. Tienen que guardar. Ya. Uy, chica. No hay nada más. Un rebote. Tango. Se rompe. Se va. Estoy en el núcleo reculeado. La quema. Hay que hacer ahora acá. En cada una esta boda es algo. Y se pajea. No sé por qué. No está al... 100% esta web. Ya. Muy probable que hay que desconectar esto. Lo conectamos. No me abrió ni una puta puerta. Mirámos qué se pasa. Eh, qué mala vida, eh. Ah, avanzamos por acá. Ay, acá va a estar. Esta hueá, ya. Perfecto. Me tinca que hay que destruirlo. Así que lo vamos a destruir con esta hueá. Voy a ver si hace algo. No, eso no. Ya. Ya, abrí la puerta. Así que... Ahí. Agarra. Agarra, guay. Eh. Ya. Y de acá... Vamos a darle potencia a esto. Pero pasa. Y que tengamos mucha potencia. Ya nos sirve para nada. No, ¿puedo sacarte acá? ¿Por qué no las puedo unir ahora? Porque están bloqueadas. Es lo que no sé. Entonces... De acá... Hay que tirar algo ya por allá. Y nos faltan todos los diamantes, pero no tengo como el... Una hueá. Falta, bueno. No, no. La puerta, quizá. Vamos a ver algo acá. Ni siquiera explore. No, no, no. No sé qué es algo. Ah, pero acá hay algo. De acá vengo. Ajá, está acá. Ya. Venga, mi niño. Ah, la vuelta se me cayó. Bien, bien, bien. ¿Por qué te quedo vos? Ah... A ver, se va ahí. Julio, pesado. Uh, es corto. Ya. Vamos a ver si es más largo del otro. El link aquí es y a ver... Es más largo. Mira la hueá, pero rebuscadísima. No. Vamos. Vamos, vamos, vamos. 30 cuadros en esa zona. Ahora... Es corto vos, güey. Ya. Tenían reculeado, güey. Ya. Mucho. Esto activó algo, ¿no? Ah, y ahora necesito el corto. Mira la hueá. Vamos. 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 Ya. Pajéame, marco. Y eso. Vamos. 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 Ese debería abrir un teleport. De acá deberíamos irnos por acá. Pero, ¿no? Acá. Hola. Sí, compadre. A ver, de acá. ¿Qué pasa? ¿De dónde va? Uh, acá. Qué pillador. Estoy de acá. ¿Dónde chucha dejo el diamante? Ah, dentro. Ahora sí. Ah, no voy. No. Va a explotar todo. ¿Qué va a hacer esa hueá? Ah. Eh. Qué. No. 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 Vamos a ver. Ya, por fin terminamos Zen, weón. Una hora y media, conchito. No, 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 no. No, 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 no. Estoy palpico. No den los ojos toda la hueá. Pero bueno. El mapa se ve guapo No sé si quedan algunos capítulos No, creo que quedan varios Pero lo vamos a dejar hasta acá Ya estoy cachando que esta guasa es larga Así que Bueno, así son las cosas Así que lo vamos a guardar Bueno, esa es la fecha Lo voy a subirlo no sé a cuánto Nos vemos